qué tal familia como estáis espero que estéis teniendo un lunes maravilloso atentos porque si no lo estáis teniendo lo vais a tener a partir de ahora y es que esta cuenta de twitter será nos trae un clip de hemeroteca del programa de ana rosa hace ya 20 años no hace ya casi 20 años en antena 3 de la callada 20 años no la pobre víctima de maltrato que ha estado 20 años callada no según nos cuenta maica vergara en este clip de hemeroteca rosito y fidel albiac pactaron e hicieron un montaje fotográfico para vender en exclusiva pues las primeras fotografías de la pareja después del accidente atentos a esto no vaya con lectura vale con lectura o sea esto si es real lo que está diciendo aquí maica vergara que la verdad me la creo pues lectura tiene que saberlo y conocerlo al 100% la revista que hoy le está cubriendo no y le está besando por donde pisa las fotos juntos de los dos van a salir mañana después del accidente en sevilla lo gracioso de estas fotos es que las ha hecho el mismo fotógrafo casualmente que desde la casa de rocío jurado robó las fotos supuestamente robó las fotos que salían esta semana en 10 minutos de rocío carrajo vaya parece ser que según cuenta aquí maica vergara ese mismo fotógrafo ya habría estado haciendo algún que otro montaje algún que otro trapicheo fotográfico con el rocío carrajo alrededor de la familia la casa de su madre y bueno todo lo que se vendía no la cantante pasándolo fatal y la hija vendiendo fotografías que os parece familia ya en muchas ocasiones cuando han pasado los domingos por aquí algunos compañeros no algunos colaboradores periodistas y demás nos han afirmado que tanto que se critica a antonio david la que ha enseñado el negocio evidentemente de todo esto ha sido rocío carrajo es la que lo llevó de la mano y la que le enseñó no hacer este tipo de movimientos toma en toda la boca escuchar esto además ella es la única famosa de esta historia escucharlo bien la única que para mí de todo este montaje que están haciendo rocío carrasco la que yo quiero de verdad la que tengo muchísimo cariño pero está haciendo daño su madre fundamentalmente y al nombre de su madre aparte de a sí misma pues si viera si viera lo que está haciendo 20 años después qué bonito ejemplo de educación pues bueno pues bueno de ejemplo de educación ninguno maica porque la verdad es que no es que esté ejerciendo mucho de madre en estos momentos familia que pedazo de clic muchísimas gracias serán por haber encontrado esto la verdad es que brutales soy muchas veces ratones de biblioteca y próximamente porque no vamos a montar algún vídeo bien montadito con todas estas cositas en el canal principal no además sobre todo yo destacaría esto no la que ha estado 20 años callada pues de callada de cañada no tenía tenía lo mismo que yo de callada rosito familia os estaré leyendo os mando un abrazo enorme espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo